No han facilitado, pero han fracasado en ofrecer al núcleo de la población una mejor educación. Nos han saturado de ficción mediante la televisión, medios de comunicación que nublan la visión. Se ha fragmentado el sentido de unión y la creciente división de clases nutre nuestra polarización. Paso tras la constante reflexión de la falta de acción y de generación de mi generación. La vida no es fácil, pero para unos es más difícil al tener que preocuparse por una supuesta crisis. Que solo le hace daño al que no puede defenderse y ha obligado a sociedades a venderse. Ya, muchas gracias mi gente.